Oigan, vamos a hablar de Maxine Goodside. Oigan, Maxine regresó a la cabina de radio, ¿ok? Después de mucho tiempo de no estar en su cabina, pues prácticamente toda la pandemia, este, siempre la que estuvo en la cabina fue Ana María Alvarado, ¿no? Sí. Y Maxine estaba desde casa. Pues ahora Maxine ha regresado y pues además regresó con todos estos cambios, ¿no? Cambio de productora, cambio en los días que van sus colaboradores, tienen nuevos colaboradores que están con ella y entonces decidió hacerse una limpia. Mírala, aquí la estamos viendo. Esta es la imagen de Maxine Goodside que el día de ayer, llegando a la cabina junto con Marco Antonio Silva y Vicky López, oye, que dicen que Vicky López es la que ha estado armando todo en contra de Ana María Alvarado. No. ¿Qué es Vicky? La, la mano que mece la cuna. ¿Pero específicamente qué? Que se hiciera tanto escándalo con lo de Ana María. Ah, no fue la encargada de que la corrieran, sino de lo que pasó después. Ajá, pues, exacto. Ok. Sino de que se supiera y que se armara todo lo que se armó. Este, bueno, y dicen que porque, pues aparte quiere quedarse en su lugar. Eso, dicen de mi Vicky López. Yo no la conozco y no te puedo decir si sí o sí. Yo no sabía que era conductora. Sí, desiste mucho. Bueno, pues, total que mira, ahí le están pasando el perejil a mi Maxine. Es perejil o cilantro. Pues, quién sabe, es unas hierbitas. ¿Qué será? Y hierba santa, no sé. Vicky fue la ganona, dice Lisette. Oye, pero ella se lo está tomando muy en serio, mi tía Maxine, ¿no? Mira la cara. Oye, si no vas a hacer las cosas con pasión, no la hagas. Mira, está como entrando en, 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 este, así como al infinito y más allá, ¿no? ¿Cómo se dice cuando entran en qué? En trance. Ándale. Está entrando, mírala. Y así de, ay, macumba, macumba. Nunca te han hecho una limpia. Así, ah, sí, una vez. Fíjate que sí, el ex marido de María Esther Martínez Herosa. Te hizo la limpia. Ah, que por cierto, María Esther, ya van dos predicciones cumplidas y ya, y no vamos de a la mitad de enero. Cual y cual. Ay, este, María Esther, qué, ah, pues lo del, lo del metro. Ajá, también dijo lo del metro. Y lo de todo la violencia que se está viviendo ahorita. Este, bueno, su marido es un fregón, ex marido, perdón. Ay, perdón, María Esther, es un ex marido, ¿no? Que luego, ¿te acuerdas que el otro día yo mostré el libro de él, de José Luis? Ah, sí, 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 ya. Entonces, él ha viajado por todo el mundo y ha ido muchísimo a todo este tema del budismo y todo, entonces, pues un día me dijo, pues te hago una limpia no sé qué y tú, grurururururururururururú, y así este muy muy es muy bueno él solo se lo hacía a gente allegada o sea gente cercana no a gente que conocía este pues yo sentí que sí fíjate yo sentí que sí se desbloqueó ándale se me acomodó el chakra pero el chaca chaca y todo se me acomodó demasiada información no quería saber esos datos dices tú no estar en tu programa marie esther dice elena ya dijimos que está bien ocupada marie esther a lo mejor después cuando ella tenga espacio por supuesto marie esther es mi amiga marie esther es un ser que adoro en el alma y le estoy eternamente agradecido por muchas cosas entonces la gente que va a poner cosas horribles en facebook no se me pongan intensos porque a esa mujer yo la quiero y la quiero mucho entonces calmado hoy aquí la mayoría dice tim chupitos tim chupitos tim chupitos tim bárbaro es más famosa dice marifrens tim chupitos tim chupitos y bueno que tim son entonces a ver los que nos den grabados también pongan que tim son tim son tim chupitos o tim bárbara excelsa tim las dos dicen a tomar mira qué bonito la señorita que yo no soy muy bien pero fija postura porque si le gustan las dos pues también se vale que fije postura jesús aquí también dice ninguna marilú no sean así no sean bárbara torres dice carlos maratón viva si hoy tenemos maratón tres horas ya vamos en la muy avanzada la primera hora en otras dos oye chisme jesús más chisme 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 anamaría alvarado pues resulta que anda corriendo el rumor no sé quién lo dijo porque la verdad ya o sea yo ya cuando vi la nota ya venía avanzada que anamaría alvarado va a estar fuera pronto de sale el sol será cierto pues no sé ella dice porque ya ves que tiene su canal sin dos anita ya dice que ya le fue a preguntar a la gente que me van a correr porque ella dice que no le han dicho no que no le ha llegado el memo no no le ha llegado y que va a preguntar si le van a correr y le dijeron no mi vida no me hiciera todos van a seguir porque hay mucho rumor ya ves gil barrera dijo que memo del bosque va a entrar a producir y finalmente este no hay nada o sea no hay nada confirmado no luego por otro lado pues dicen que en esos cambios anamaría va para afuera y que yo digo pues ya que es así que le se me haga una limpia como la de maxim porque oye fuera de la limpia de maxim no no estaba no porque los lunes no va no la hicieron aprobar hoy la hicieron a propósito el lunes oye como le irá hoy hoy fue hoy fue por segunda vez después de que le dijo dile yo mamá que pues ahora ya ese niño que significa que así te las le dijo maxi no te acuerdas pero parece como que la está mandando muy lejos de aclarar las dos y la mandó que no ande diciendo que corrimos no lo que le decía que ella no le que desmintiéndola no que no fue por lo de la muerte de su hijo es correcto claro bueno pues entonces anamaría hoy fue a ver si no le volvió a mandar un recado maxi ventos maxi no está en el estudio si está si si está pues ahí se lo va a decir cara a cara anda la lisa es nota hoy se vieron las caras a la maría alvarado y maximo sai después de tres años no 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 Gracias.